Primero tienen que soltar lo que les está haciendo daño Entonces con todo el dolor de mi corazón comparto su dolor y les entrego esta canción Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual Cada vez hay más temores, crecen como llenan la seguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás y es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la pena Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en tu libertad No te odio, no hay recuerdos Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está Ya no estás Ya no estás Ya no estás Es momento de afrontar la realidad Me quieres pero yo te amo, esa es la pena Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y acá un poco mi calor Tú sigas teniendo en mí hoy Qué maldad Estaba matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Y te vuelve a enamorar Si no me quieres lastimar, yo tengo que soltar Hoy te llevo en libertad Muchísimas gracias